Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al webinar que hacemos junto a Nesle Bebé. Esta tarde, mi nombre es Xenia, formo parte del equipo de comunicación de ELMA, Seguro de Salud Digital. Tenemos hoy al doctor Íñigo de Noriega, nuestro pediatra, que nos dará detalles sobre las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de nuestros peques. Íñigo, ¿me oyes bien? Sí, perfectamente. ¿Me oís bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Genial. Pues nada, te cedo la palabra y así nos explicas. Perfectamente. Pues vamos a empezar ya con este webinar. Para los que no nos conozcáis, yo soy, como ha dicho Xenia Íñigo de Noriega, soy pediatra formado en la Universidad Autónoma de Madrid formado como pediatra en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid y actualmente formo parte del equipo médico de ELMA, que para los que no nos conozcáis somos el primer seguro nativo 100% digital de España, que es un seguro pensado para todas aquellas personas que quieren una asistencia sanitaria eficaz, sin trabas burocráticas y adaptadas a sus necesidades. Dentro de ELMA estamos realizando una colaboración con SLE, en la que como parte de distintas actividades que estamos haciendo y que os invito y que además Xenia luego explicará, también están dando estos webinars de cara a repasar algunas ideas o algunas dudas que pueden surgir a vosotros como padre en el crecimiento normal y en el desarrollo sano de vuestros hijos y vamos a dar este webinar sobre crecimiento y desarrollo precisamente. Los previos han sido sobre lactancia materna y lactancia artificial y hoy vamos a hablar de crecimiento y desarrollo. De esta charla voy a intentar hablar yo lo menos posible porque seguro que vosotros tenéis muchas más dudas de lo que yo puedo enfocar brevemente y seguro que van a ser de mucha más utilidad lo que vosotros tengáis de ver ocupaciones como padres a lo que yo puedo explicar como pediatra, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hablar de algunos de los aspectos más importantes del desarrollo de los niños en los tres primeros años de vida, ¿vale? Y esta es una etapa crucial para el desarrollo de cualquier persona y en la que a vosotros como padres es normal que os vayan surgiendo muchas preocupaciones, ¿no? En la charla vamos a hablar fundamentalmente de dos aspectos. Del aspecto de crecimiento más físico y su relación con la alimentación, cómo va creciendo el niño físicamente en los primeros años y luego también del desarrollo que podemos llamar neurológico, ¿no? De la parte en la que el niño va creciendo y se va desarrollando en sus distintas habilidades. Vale. Lo primero deciros a todos que es fundamental que tengáis tranquilidad en estos aspectos. Son aspectos que muchas veces os preocupan mucho como padres y es normal, sobre todo la primera vez que se tiene un hijo genera mucha incertidumbre porque conocer los aspectos normales de desarrollo del niño no es una cosa habitual, pero en general tranquilidad porque de entrada la mayoría de niños se desarrollan sanos y aquellas cosas que detectéis lo más probable es que sean más variantes de la normalidad, variantes normales que vuestro hijo se está haciendo distinto a lo que se ve en otros niños que no una alteración patológica. Pongo ahí el ejemplo de la marcha. Luego vamos a hablar de cómo aprenden los niños a andar, pero es que es muy distinto entre los niños, ¿no? Hay niños que aprenden a andar como este niño de la imagen, gateando, mientras que va a haber otros niños que lo van a hacer de manera distinta, a veces arrastrando las nalgas, a veces apoyándose en las superficies y andando de lado a lado. Y por otro lado con la alimentación también va a haber matices distintos y sobre esto vamos a dar unas pautas que podéis seguir a la hora de cómo educar a vuestro hijo en una alimentación normal, ¿vale? Aún así ya adelanto que va a haber otros dos webinars, uno creo que es la semana que viene y otro más adelante en el que vamos a hablar de cómo introducir la alimentación complementaria en los niños que seguro que es de gran utilidad, así que hoy en la parte de qué alimentos se introducen en cada momento voy a hablar poco y voy a hablar más en general, ¿vale? Vamos a ir cubriéndolo por etapas y vamos a empezar con los primeros seis meses. Los primeros seis meses de vida que de entrada nos encontramos con un niño como este, ¿no? El primer año de vida en general va a ser un año de dependencia del niño y va a ser un año en el que como padres vamos a ir viendo cómo poco a poco va cambiando y va adquiriendo distintos hitos, ¿vale? En los primeros seis meses, desde el punto de vista de la alimentación, poco hay que comentar porque como todos sabéis la alimentación preferente es la lactancia materna. En aquellos padres que optéis por una lactancia artificial también se puede mantener exclusivamente hasta los seis meses, aunque muchos optaréis y se puede introducir la alimentación antes de los cuatro meses, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista de la alimentación, más allá de los problemas que pueda hablar con la propia lactancia, tanto materna como artificial, que ya hemos abordado en otros webinars, no va a haber mucho más problemático. Desde el punto de vista neurológico, es una etapa en la que el niño va a empezar a reconocer lo que le rodea y reconocer va a ir muy poco a poco. De entrada, sí que mensaje que todos sabréis seguro, lo primero que va a reconocer un niño es su madre y a su madre la va a reconocer por el tacto, por los olores, muchas veces por un latido cardíaco que al acercarse a la madre nota, ¿vale? Y quizás lo que todos busquemos más en estos primeros meses es el desarrollo de la sonrisa que tenemos ahí en la foto, ¿no? La sonrisa en los niños, lo que llamamos sonrisa que responde a una interacción, aparece tan pronto como el primer mes de vida, ¿vale? Los niños empiezan a sonreír al primer mes de vida. O sea, la primera cara que va a reconocer el niño como tal, o mejor dicho, la primera voz que va a reconocer el niño como tal, es la de la madre. Eso va a ocurrir como a partir del término. Y no la primera voz y no la primera cara porque en estos primeros meses los niños todavía no reconocen todas las caras, pero sí claramente la voz y cuando ve una cara que asocia a su madre, eso le va a dar mucha tranquilidad. En estos primeros seis meses, además, aquí hemos puesto una foto, pero poco a poco el niño desde un punto de vista motor lo que va a hacer es ir poco a poco cogiendo fuerza hasta poder sentarse. Sentarse con apoyos. No quiere decir que se aguante erguido solo, pero sí se va a apoyar sobre sus manos, ¿vale? Esto lo va a conseguir muy poco a poco poniéndole boca abajo y viendo cómo levanta la cabeza, que eso lo tiene que hacer más o menos alrededor del tercer mes. No es que aguante mucho rato ahí, pero sí que aguante un rato largo. Y va a ir desarrollándose hasta sentarse, ¿vale? Esto es una noción que sí que a mí me gusta mucho a muchos padres. Tendemos a poner a los niños muchas veces boca arriba con determinados parques o juguetes porque parece que les estimulamos mucho la parte sensorial y es verdad, pero también es muy importante, aunque se aburran y entre comillas se quejen, ponerlos de vez en cuando boca abajo porque les ayuda a coger fuerza. Vamos a pasar a hablar ahora de los 6 a 12 meses y es que precisamente en los sitios más importantes de esta etapa que va a ser la marcha, para andar no solo necesitamos fuerza en las piernas, fundamentalmente necesitamos fuerza en la espalda y en el cuello para mantenernos erguidos. No andamos porque tengamos fuerzas en las piernas, andamos porque aguantamos de pie por la espalda, ¿vale? Y para eso es importante que el niño haya estado adecuadamente estimulado los primeros 3 meses, los primeros 6 meses poniéndose primero boca abajo y cogiendo fuerza. Lo van a hacer solos, pero si les ayudáis va a ser un entrenamiento muy bueno para ellos y después siendo capaz de sentarse. De los 6 a los 12 meses se va a producir una explosión de cambios en vuestro hijo en todas las facetas. Ese reconocimiento social que hacía se va a ampliar, claramente en esta etapa va a pasar a reconocer la cara del madre y la del padre, fundamentalmente asociado a las voces que tienen los padres, ¿vale? Desde un punto de vista de la alimentación va a empezar a incorporar la alimentación complementaria, aquí sí o sí, con o sin lactancia, pero la va a pasar a incorporar, ¿de acuerdo? Va a empezar a masticar poco a poco esta alimentación, a partir de los meses incluso aunque no tenga dientes va a producir ese movimiento y muchos padres lo vais a ver, ¿vale? Y además en esta etapa también va a empezar a emitir sus primeras sílabas, sílabas que no quiere decir palabras. En esta primera etapa muchos padres vais a ver como vuestro hijo empieza a decir pa, 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 pa o ma, 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 pero no quiere decir que os esté llamando a vosotros o no de entrada. Al principio va a producir ruidos que son fáciles para él, pero sin referencia clara a lo que se refiere. Es lo que llamamos más técnicamente bisílabos no referenciales, es decir, palabras sin un sentido claro. Y probablemente lo que más llame la atención de esta etapa es que es la etapa en la que va a empezar a moverse él solo. Ya hemos comentado antes que de manera distinta en cada niño, pero poco a poco va a empezar o bien a gatear o bien a culear o bien a apoyarse en superficies y mover las piernas y a los 12 meses sí que va a ser capaz de andar, de dar sus primeros pasos. Al final de este año, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? De peso más o menos, el peso del niño con respecto al nacimiento se va a triplicar. Un niño que pesa unos 3 kilos o 4 kilos al nacimiento va a llegar a pesar unos 9 o 10 kilos al final del primer año y desde el punto de vista de la longitud va a crecer un 50% de su talla. Un niño que ha medido al nacimiento 50 centímetros, que es la medida de lo que miden los niños, va a medir 75 centímetros. Aquí aprovecho para hablar un poco de cómo se miden estos cambios porque esto es una cosa que os puede agobiar mucho a muchos padres. ¿Cómo sé que mi niño está creciendo bien o cuánto está bien viendo de entrada? No hay unas cantidades fijas y sí que tenéis que saber que más allá de la nutrición, que por supuesto es importante, lo que más se influye con diferencia en estos primeros meses en el niño no es la alimentación que evidentemente tiene que ser adecuada, sino cómo ha sido el embarazo. Y es importante que sepáis también de los dos primeros años que el crecimiento que tiene el niño no refleja necesariamente cómo de alto va a ser el niño. Cómo de alto somos depende fundamentalmente de la renta que tenemos de nuestros padres. Y estos dos primeros años son una etapa de transición en el crecimiento. Va a haber un crecimiento muy importante, crecer un 50% de la talla en el primer año es muy importante y pesar tres veces lo que pesa uno al nacimiento es un cambio muy importante, pero evidentemente estos cambios son un encarrilamiento y por eso los pediatras usamos esas gráficas que todos conoceréis hacia lo que va a ser la talla diana. En los dos primeros años, tenéis que agobiaros si vuestro hijo crece un poquito menos o crece un poquito más. Eso tenéis que comentarlo con el pediatra y tiene que verlo en función de cómo evolucionan las gráficas. Y también otro cambio importante tras estos 12 meses es que lo que antes eran visílabos no referenciales van a pasar a ser referenciales, es decir, al final del primer año de vida el niño va a empezar a decir papá o mamá con sentido y va incluso a decir alguna palabra más con sentido, a pedir agua de alguna manera o algún otro elemento. Y aquí pasamos a hablar del segundo año de vida, el niño va a pasar poquito a poco a coger independencia en distintos aspectos. Hemos hablado y veníamos hablando del lenguaje, ¿no? Pues este va a ser el año fundamental en el desarrollo del lenguaje a un ritmo diferente en cada niño y no os agobiéis si veis que vuestro hijo va a un ritmo distinto, ¿vale? Con esto, en cualquier caso, tened claro que los pediatras que hacen un seguimiento a vuestros hijos tienen muy claro cuáles son los momentos en que hay que vigilarlos y os van a dar controles para ello, ¿vale? No os preocupéis por eso, pero a lo largo de este año van a ir poco a poco aumentando su vocabulario hasta ser capaces de decir al final del segundo año de vida, a los dos años de edad, unas 20 o 50 palabras y poco a poco haciendo frases simples, frases con dos o tres palabras, etc. ¿Cómo podemos fomentar que nuestros hijos aprendan a hablar y a comprender el idioma bien? Pues utilizando mucho la comunicación y de distintas maneras. Una cosa que ayuda mucho a los niños a adquirir estos sitios de comunicaciones, leerles cuentos, cantarles canciones, que cuando ya son un poquito más mayores, cuando ya están en torno a los 18 meses y son capaces de decir alguna palabra si les cuesta pronunciarlo. Por ejemplo, si vosotros sabéis que vuestro hijo para pedir agua dice baba o alguna palabra que no es agua, decirle ¿quieres agua? y hacer que el niño lo vaya diciendo poco a poco. No utilizar expresiones que no utilicemos, que muchas veces tendemos a usar pues diminutivos con los niños o adaptarnos el lenguaje. No, hay que usar un mensaje sencillo pero claro y correcto con los niños para que lo vayan adquiriendo y poco a poco que vayan corrigiendo los fallos que vayan teniendo. No tienen que tenerlo evidentemente corregido al final del segundo año, porque para eso todavía queda mucho tiempo, pero es una manera de ayudarles. Y desde un punto de vista del desarrollo, al final del primer año ya debían conseguir andar y aquí también van a explotar en otras esferas, van a poder empezar a correr, incluso subir algunos escalones, etc. Desde un punto de vista de lo social, los niños en esta edad, como tenis en esa foto, también van a empezar a jugar de manera más fina. Juegos pueden empezar a hacer en el primer año de vida, pues por ejemplo con 9 meses ya hay algunos niños que juegan a esconderse y se ríen cuando los descubrimos, pero aquí ya van a empezar a jugar con otras cosas, con cubos, con pelotas, etc. Desde el punto de vista de la comida, ya a final del primer año se habrán introducidos prácticamente todos los alimentos y en este año lo que vamos a poder introducir progresivamente es beber con vaso, que eso suele poder hacer la mayoría de niños a partir de los 18 meses y con cuchara y con cubiertos también ellos son los independientes a lo largo de este segundo año. ¿De acuerdo? El crecimiento en este segundo año ya va a ser un pelín más lento. Van a ganar en total unos 2-3 kilos, es decir, pasamos de triplicar el peso a ganar 2 kilos sobre 10, no es mucho y van a crecer unos 12 centímetros. No es mucho, pero es que evidentemente el primer año es un crecimiento muy importante. En este segundo año hemos hablado de que los niños van ganando poco a poco su independencia y eso lo podemos unir al tercer año. El tercer año de vida, de los 2-3 años, es un año fundamentalmente social para los niños. Es el año en el que además los niños ya se empiezan a entender que son seres independientes y que empiezan a poder disfrutar de la compañía de otros niños. Ya no solo reconocen a su padre y a su madre, sino que empiezan a conocer a más gente. Además, a nivel motórico, como veis, ese niño ya tiene una motricidad más fina, pueden coger lápices, pueden coger juguetes más finos y hacer dibujos, hacer alguna cosa más. Y al ser una etapa fundamentalmente de adquirir esa independencia, también es una etapa muy importante en la que el niño tiene que empezar a conocer las normas o cómo funciona el mundo que le rodea. Y ahí he puesto esa foto porque un tema que os preocupan mucho los padres son las rabietas, que aparecen típicamente más al final del tercer año, pero en torno al tercer año de vida. Las rabietas son uno de los trastornos, sin llegar a ser una enfermedad ni mucho menos, por supuesto, más frecuentes. ¿Por qué se produce una rabieta? Porque el niño viene de ser una persona absolutamente dependiente para todo, en la que el llanto era su manera habitual de comunicarse, de cómo pedir las cosas. Y además aquí, lo que hemos dicho antes, adquiere esa capacidad de saber que él está en ese mundo, que él se encuentra como persona y que tiene que pedir las cosas. ¿Cómo nos manejamos con las rabietas? Pues bien, con las rabietas lo que hay que hacer entender al niño es que independientemente de que en el fondo lo que pida puede tener más o menos razón, si tiene sed, tiene hambre, que puede tener razón y eso se lo podemos comunicar y se lo podemos tratar, la manera no es la adecuada. Hay que hacerle entender al niño que no puede pedir las cosas así. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Con un tono neutro. Tenemos que evitar ponernos nerviosos porque si el niño detecta que nos ponemos nerviosos, está viendo que produce una respuesta en nosotros. Tenemos también que evitar concederle lo que nos está pidiendo con la rabieta porque si no, el niño va a pensar que las rabietas es una manera buena de pedir las cosas y esta actitud la tenemos que mantener coherentemente entre los padres y el entorno que lo rodean. Las rabietas pueden durar más o menos, pero si se manejan así, si lo que se hace es actuar con cierta indiferencia ante el niño, hacerle entender que no es la manera de pedir las cosas y en algunos casos de extremos, incluso si un niño ya más mayor pide con una rabieta algo que no debe pedir con una rabieta, se le puede dejar solo una habitación 5 o 10 minutos haciéndole ver, mira, hasta que no se te pase esto, no vamos a hablar, no vamos a darte lo que pides. Generalmente se acaba pasando. Es una preocupación muy frecuente porque a los padres, a nadie le gusta ver a su hijo así de enfadado y muchas veces además como se prolongan bastante en el tiempo, produce preocupación, pero ya digo que en la mayoría de casos se acaban extinguiendo. Vamos a hablar ahora brevemente, como en nuestros webinars estamos hablando fundamentalmente de alimentación y de crecimiento, también de explicar cómo aprendemos a comer. Ya hemos dicho antes que en los primeros meses, en los primeros 6 meses, la alimentación única y exclusiva de los niños va a ser fundamentalmente a la lactancia, 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 a la lactancia o artificial, la alimentación complementaria se produce a los 4 meses. Hemos mencionado antes que a partir del segundo año de vida, a partir de que el niño cumple 10 meses, ya ha introducido generalmente casi todos los alimentos y a partir de que por lo tanto poder comer lo que comemos nosotros. Pues ahí hemos puesto que en esto, que la manera de educar al niño es comer en familia y así tiene que ser, ¿vale? Una vez al niño hay que educarle en comer por dos aspectos, por una parte social en cuanto a que es una actividad que se realiza en familia y por otra parte del tipo de alimentos que come. Aquí hay un mensaje importante que muchos padres les cuesta, no conocen y por eso muchas veces entran en pelea con los niños, para que un niño se acostumbre a un alimento nuevo, pueden pasar hasta 15 veces que lo pruebe. Y este 15 no es un número al azar, es un número que sale de estudios científicos que han visto que puede costarle tanto al niño. ¿Cómo educamos al niño en comer esto? De entrada, tienen que entender que la comida es una actividad exclusiva y una actividad que se realiza con la familia, es decir, debe sentarse con la familia, no debe haber distracciones, no debe haber televisión, no debe haber cuentos, por mucho que el niño se enfade. Igual que hacíamos con las rabietas, si nos cuesta que el niño coma en un momento dado del día, tenemos que intentar mantener una actitud neutra. En general, cualquier cosa que el niño note que enfade, lo va a usar, y perdón por la expresión, a su favor. ¿Vale? Los niños interpretan muy, muy bien nuestras actitudes emocionales y por lo tanto tenemos que mantener una actitud neutra. Una cosa importante con las comidas es que las comidas nunca pueden convertirse en un premio ni un castigo. Son una actividad que se realiza con la familia y no podemos premiar o castigar a los niños con las comidas. ¿Cómo enseño al niño que tiene que comer? De entrada, tenéis que saber que los niños pueden elegir las cantidades que comen, no lo que se comen. Es decir, no hay que hacer un menú especial al niño porque le cueste comer unos alimentos. Yo tenía una compañera, nutricionista pediátrica, que ella decía que en general no hay ningún niño que se vaya a malnutrir mientras tenga comida en el plato. Le va a costar más o menos comer y hay algunos casos en los que sí que puede hacer falta asistencia médica o incluso psicológica en trastornos, pero son casos muy, muy reducidos. Tenéis que saber que la mayoría de niños van a regular muy, muy bien la cantidad de comida que comen y lo que les va a costar es introducir alimentos nuevos. Entonces, lo que hay que hacer es poner a la familia la misma tipología de comida, el mismo tipo de comida. Si se come hoy judías verdes, se come judías verdes y elegir al niño a lo mejor que elija las cantidades que comen. Esto también lo digo porque una cosa que ocurre muy frecuentemente que a los padres asustan es que a partir del... Más en torno al tercer año, pero ya a partir del segundo año se produce una disminución muy importante... Cuando digo el segundo año, digo a partir de los dos años, perdón. Se produce una disminución del apetito del niño. Es decir, un niño que venía comiendo unas cantidades muy, muy grandes llega a los dos años y de repente pide menos de comer. Esto se hace precisamente porque el metabolismo de los niños y el crecimiento de los niños de los dos años hasta la adolescencia va a ser mucho más estable y mucho menos acelerado en etapas anteriores. Con lo cual, no hay que ofrecerle cantidades de masa al niño. Generalmente, la mayoría de niños son capaces de regular adecuadamente las cantidades de alimentos que comen. Y sobre estos aspectos yo no quería comentar nada más. Ahora ya pasamos directamente a las preguntas que tengáis. Muchas gracias, la verdad que súper interesante, ¿no? Es una cosa que nos preocupa bastante a los padres si nuestro hijo estará creciendo de forma correcta o cómo podemos ayudar a estimular para ciertos aprendizajes. Precisamente es una de las preguntas que nos hacían llegar por redes sociales esta mañana, que nos preguntaba cómo podía estimular a su hijo para facilitar el aprendizaje del lenguaje. Pues un poco con lo que he comentado, ¿no? Intentando incorporar la comunicación de manera clara. Va a depender mucho de las edades. El lenguaje tiene que, sobre todo, suele preocupar entre a partir del primer año de vida, ¿no? Y, repito, involucrando al niño en cuentos, con canciones, que muchas veces a los niños es fácil que participen con esas canciones. Luego, a la hora de utilizar frases, frases que sean clares pero con un mensaje correcto. Es decir, si yo lo he dicho, si el niño dice yo haba, cuando quiere decir quiero agua, según la edad, lo que hay que decirle, ¿quieres agua? Y si el niño dice sí, decirle, vale, pues dilo. Intentar poco a poco, no se trata de que diga la frase automáticamente, pero ir poco a poco haciéndolo ver cuál es la manera correcta de comunicarse. Si se comunica por gesto, por ejemplo, que eso es lo que hacen con muchos niños, no se entran las cosas que tienen, se lo pida. Y con ese tipo de herramientas, ya digo, sobre todo algunos niños entran muy bien con los cuentos, otros con las canciones van a incorporar palabras nuevas. Otra manera es que la vida cotidiana con el niño, pues explicamos lo que vamos haciendo, ¿no? Pues si vamos a hacer la compra, por ejemplo, que dijimos, vamos a coger esto que es una manzana, vamos a coger esto que es una esponja. Ese tipo de lenguaje hace que el niño entienda qué son las cosas a las que se enfrenta, más allá de las cosas más cotidianas o de su día a día. Perfecto. Y luego también otra pregunta, y va relacionada, ¿no? Yo creo que son estos dos hitos más importantes, que es el habla, ¿no? El lenguaje. Y el otro sería el momento de andar. ¿Hasta qué edad se podría alargar el hecho de que el niño andara solo? O sea, ¿a partir de qué momento sería un poco preocupante en cuanto a su desarrollo? En principio, los niños tendrían que andar solos a partir del año de vida. Es decir, con 12 meses cumplidos. Y de hecho, en la revisión que se hace el año es una de las cosas que se va a ver y preguntar. Antes de eso, va a haber niños que hagan conductas distintas, como he comentado, pero a partir del año de vida deberían poder andar solos. Hay algunos que van con un poco de retraso y ahí hay que equilibrarlo, pero en general a los 12 meses. Perfecto. Luego tenemos por aquí algunas preguntas que nos han ido dejando los espectadores. Hay una mamá o papá que nos pregunta si es aconsejable incorporar cereales a los 4 meses. Va a depender de si está con lactancia materna o con lactancia artificial. Si está con lactancia materna, se recomienda mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. No hay nada más. Y en el caso de lactancia artificial, antes había mucha discusión por el tema del gluten y la enfermedad celíaca sobre el momento en que había que introducirlo. Ahora la verdad es que cuando van haciendo más estudios es más laxo. Se pueden incorporar si el niño tiene un problema de peso y el pediatra piensa que es una buena opción. Por ejemplo, hay algunos pediatras que lo van a recomendar cuando el niño tiene regurgitaciones muy frecuentes porque al añadir cereales se va a espesar, pero no es una obligación ni mucho menos. Puede mantenerse la lactancia. Sí que es verdad que la mayoría de veces se recomienda introducir los cereales en aquellos niños con lactancia artificial a partir de los 4 meses. Nunca antes. Esto sí que es importante. Nunca se deben introducir los cereales antes de los 4 meses. Genial. Otro tema recorrente, el mundo de las rabietas. Nos preguntan si es normal que las rabietas se puedan llegar a manifestar desde un poco antes de cumplir los 2 años. Sí, sí, sí. Niños que socialmente adquieran un poco más comprensión de cómo funciona el mundo. Es decir, de cómo pedir las cosas sí que puede pasar antes. Cuanto más pequeños son, lo que hay que hacer ahí quizás es desde luego mantener una actitud neutra y con calma y ahí con menos de 2 años yo sí que diría que ajustasen lo que con menos de 2 años puede que todavía realmente cuando se enfadan piden algo que es necesario. si es algo que le hace falta porque tiene hambre o tiene ganas de ir al baño, etcétera, se lo concede de una manera neutra pero si es algo innecesario sí que hay que frenarlo. Y en cualquier caso reforzando la parte del mensaje de que esa no es la manera de pedir las cosas. Se va a recomendar y generalmente la mayor gente va a recomendar que cuanto antes se frenen las rabietas es mejor y cuanto antes se frene es cuanto antes los padres estemos capaces de decirle así no se piden las cosas. ¿Vale? Entonces, sí que es normal y hay que calibrar un poco qué es lo que está pidiendo el niño y cuánto concedemos. Mi consejo por mi experiencia es que cuanto antes se corte mejor porque generalmente un niño que con menos de 2 años ya pide algo con rabieta es que está entendiendo muy bien qué tecla tiene que tocar para pedir algo a su padre. Genial. Sí, es una cosa que debemos poner en práctica los padres, ¿no? Estos momentos de hablar con tono neutro e intentar que no nos afecte. Hay otra mamá que nos pregunta si es normal que disminuya la cantidad que comen a los 3 meses. Sí que comentabas que había una disminución a partir de los 2 años pero ¿qué significa que disminuya la comida en los 3 meses de edad? También puede ser normal porque pasa lo mismo. Generalmente, además, los 2 primeros meses de vida es una etapa también de transición para el niño para conocer la alimentación y de entrada, según sale al mundo, gasta mucha energía porque viene de un ambiente en el que está muy protegido y con un ambiente que está muy bien regulado con lo cual los 2 primeros meses son también una etapa en la que él va a establecer cómo se tiene que alimentar. Lo que hay que vigilar es verdad que no es lo mismo esto que lo que ocurre en los 3 años, sí que hay que vigilar muy muy bien cómo va de peso y cómo va evolucionando. Si se nota una disminución no pasa nada, si se nota una disminución importante sí que convendría que lo revisase el pediatra por ver que no hay cambios en el peso, que clínicamente el niño no impresiona de que esté ni deshidratado ni que vaya perdiendo peso, etc. Pero sí que hay una parte que puede ser normal. Perfecto. Luego hay otra mamá que nos dice que su hijo cuando se enfada se golpea la cabeza o sea que es como que se infringe dolor. ¿Cómo debe gestionar estas acciones? Pues frenando al niño en ese momento lo mismo. Con estas cosas los niños detectan muy bien las conductas que a nosotros nos ponen nerviosos y al final eso no deja de ser un modo de rápida que además sí que describen muchos padres y que está muy descrito el darse golpes. Ahí lo que hay que hacer con el niño es de manera neutra hacerle ver esto no se comunica así y se le coge en brazos y se le lleva a un sitio y se le deja y se le repite esto no se hace así esto no se hace así esto no se hace así ¿vale? Y si hace falta agarrarlo en brazos para que no se golpee pues se le agarra en brazos para que no se golpee. Evidentemente no es normal que se haga una herida gorda por los golpes en la cabeza ¿vale? Aquí es más importante la parte educativa que hay que tener con estos niños de esto no es una manera de comunicarte. A estos niños no se les puede dejar solos en una habitación porque se da golpes en la cabeza de manera repetida pero sí que hay que cogerlos, separarlos e insistirle en que así no se piden las cosas. Vale, perfecto. Nos pregunta también otra mamá cuál es el motivo de que a partir de los dos años el niño deje de comer aquellos alimentos que antes comía bien y que cómo pueden solucionar cómo pueden redirigir al niño para que coma todos los alimentos. Pues generalmente se debe a que a partir de esa edad el niño ya va a distinguir qué es lo que más le gusta de qué es lo que menos le gusta. Hasta esa edad el niño va comiendo más por necesidad entre comillas que no por apetencia. Va a haber cosas que le gusten más o menos pero va a comer más o menos igual. A partir de los dos años el niño dentro de ese darse cuenta de cuál es su posición en el mundo va a empezar a ver cosas que le gustan y lo que hay que hacer es precisamente eso. No hacer el niño si ese niño come algo que no se come al niño en el plato se le pone eso y lo que poder elegir es el niño es cuánto come. Va a haber veces en que le cueste al niño y que incluso prefiera no comer. Ya digo yo que es raro que un niño vaya a pasar hambre realmente si tiene comida en el plato. No hay que hacer de la comida una pelea es decir si el niño está con el plato de judías verdes que no le gustan 30 minutos se acabó en ese caso no se come y se pasa al siguiente plato que come un poquito de cantidad eso es lo que hay ese día para comer. No hay que hacer una pelea y tampoco hay que enfadarse con el niño porque no coma y todos nos sabemos. Esta compañía de nutrición que tenía decía que si ves que vas a gritarle a tu hijo porque no come salte de la habitación grita por la ventana y que tu hijo no vea gritar porque va a entender que te está costando. Entonces repito es repetición 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 es más si se es flexible si se empieza a flexibilizar el menú a partir de ese momento en que el niño detecta que haya comidas que le gustan más o menos el niño va a entender esto y va a costar mucho más se corrige mucho mejor esto cuando se aborde más tarde por lo tanto repito misma comida para toda la familia no se hacen menús para el niño el niño puede elegir cuánto come no lo que come y no hacer una pelea ni en tiempo ni en actitud del niño con las comidas y repetir mucho muchas veces ocurre esto que hay que reintroducir un alimento hasta otras 15 veces a veces cuando cuesta pero lo normal si no tienen esta actitud es que la mayoría de niños vuelvan a comer el alimento que antes les gustaba perfecto tomamos nota hay otra aspectadora que nos explica en su caso particular que es que tiene un hijo de casi 3 años que ha estado con lactancia materna hasta los 2 años y ha cogido la costumbre de dormir acadiciándole el pecho y que por mucho que ella le intenta explicar que a mamá no le gusta no consigue quitarle esta costumbre que cómo podría gestionarlo que recomendarías pues es poco a poco quitar la lactancia materna es verdad es difícil vale aquí por lo que entiendo que dice este niño ya no lacta simplemente se pone con la madre y acaricia el pecho pues yo diría de ir probando poco a poco es decir que si se pone ahí y el niño va a acariciar el pecho se le retira el brazo para que no lo acaricie puede estar en brazos de la madre pero hay que retirarle el brazo si el niño se enfada hay que explicarle con todo el cariño del mundo que no se trata de que no se le quiera ni de que no ni de que esté haciendo nada malo simplemente que eso ya no se hace y poco a poco ir avanzando primero se consigue que se retire el brazo ya digo transmitiendo un mensaje de cariño transmitiendo cercanía y poco a poco se puede apartar la cama con la compañía de la madre a lo mejor al principio estando en la cama con la madre luego separadas y poco a poco aquí hay una parte en la que evidentemente ya no es un tema de alimentación es un tema de apego de la madre al niño y lo que hay que intentar es transmitir ese mismo cariño que se transmitía con la lactancia materna con otras actitudes y que el niño entienda que son válidas que sus padres van a estar que su madre está ahí para dormirse temporalmente que eso poco a poco se va a ir distanciando pero que hay determinadas cosas que ya no puedo hacer y ser firmes con la parte que no se puede hacer si no se puede retirar el pizza no se puede y se retira el brazo en ese momento no se deja a medias porque a medias los niños no van a ganar siempre perfecto retomando un poco el tema de la alimentación nos preguntan si cuando un niño no quiere comer un alimento y ese día le retiramos el plato y no come se le guarda y se le ofrece la misma comida al día siguiente sería una práctica recomendable si esto es una que se hacía mucho antes y la verdad es que yo tampoco la recomendaría mucho yo creo que lo que hay que hacer es poner la misma comida para todos vale si que es verdad que puede pasar siempre y cuando estemos ante una alimentación sana generalmente lo que suele ocurrir es que los niños suelen tener aversión a grupos de alimentos más que al alimento en concreto niños aversiones pues hay veces a las cosas que le cuesta masticar más o a las cosas que al masticarlo por ejemplo tienen texturas de verduras entonces lo que hay que hacer es mantener la alimentación sana y ir variando con esto quiero decir que si un día al niño no le gustan las judías y ese día no le pongo las judías probablemente no haya que guardarlas hasta el día siguiente se pueden guardar en ningún problema pero igual se pueden retirar siempre y cuando en la dieta se mantengan otras verduras que poco a poco va a introducirlo si al niño sistemáticamente le puede costar un alimento en concreto sí que se puede probar con esto o incluso antes de darlo para cenar para otro momento no cuidado como un castigo lo que no se debe hacer aquí es decirle al niño como no te has comido esto hoy te castigo mañana comiendo lo mismo es esto hay que comer esta es la comida de hoy y esta es la comida de mañana el niño tampoco va a aceptar que un día se le quite un alimento y al día siguiente solo él tenga el alimento que no le gusta lo va a interpretar como un castigo y eso va a hacer va a establecer una dinámica de pelea con las comidas entonces si se repiten judías al día siguiente tiene que repetirlo toda la familia el niño tiene que entender que es la misma comida para todos perfecto nos pregunta una mamá también cuáles serían los juegos según las diferentes etapas que pueden ayudar a estimular el aprendizaje pues mira en los primeros seis meses de vida generalmente ahí hay pocos juegos salvo algún los móviles sonajeros etcétera y es mucho más importante la parte de interacción social hablarle al niño estar cerca con él hacer ruidos a partir de los seis meses que ya va a reconocer más cosas se le puede y además va a tener capacidad para coger cosas con las manos pues se le pueden empezar a pasar cosas blandas como pelotas blandas o algún peluche no va a jugar mucho con ello lo va a mover de un lado para otro pero eso va a estimular su movilidad y luego también cosas pues que le ayuden a sentarse por cierto no lo he dicho pero y entiendo que nadie me ha preguntado porque puede que esté más o menos claro pero hay un elemento que se llama mucho antes que eran los andadores que están prohibidísimos no prohibidos pero que no son nada recomendables vale el andador no es un juguete y va a entorprecer el aprendizaje de la marcha de los niños el niño para saber andar que poder verse las piernas para que aprenda a coordinar una pierna con la otra y tiene que coger fuerza él con su espalda vale seguimos con los juegos a partir del segundo año de vida va a poder empezar a jugar con la pelota ya a nivel de cogerla y tirarla vale y entender que son juegos de pelota es un juego que se puede introducir ahí también juegos de otra forma de estilo pues los típicos palos en los que se pueden redondear cosas ahí en el segundo año se pueden introducir aquellos juegos que no impliquen mucha movilidad fina mover cubos mover piezas gruesas y luego también juegos con el lenguaje juegos musicales también para juntaje y a partir de la tercera se le puede animar a pintar se le puede animar a dibujar también a jugar con juegos que pues encajar piezas de construcción o hacer torres que es más fina que requiere que el niño ya haga una pinza más fina y eso a partir de que el niño tiene dos años se pueden introducir entonces el primer año al niño hay que hablarle a coger cosas y a andar a partir del segundo año a coger cosas más firmes y empezar a manipularlas cubos grandes pelotas más grandes y a partir del tercer año juegos con motricidad más fina y por supuesto como lo he dicho juegos con otros niños es muy importante que a partir pues de los 18 meses o del segundo año a finales del segundo año ya empiece a jugar con otros niños y a tener interacción social Genial bueno estos tips nos van súper bien ahora también con las fechas que se acercan y la última pregunta que nos hacen es acerca de cómo hablar de las emociones con los niños o sea más allá de aprender a gestionar una rabieta cómo podríamos explicar las emociones o transmitírselas a nuestros hijos pues con esto yo diría una cosa y es que de entrada hay que saber que los niños las emociones las tienen lo que muchas veces les va a costar más y van a identificarlas más o menos bien no hay que pensar que un niño es capaz de identificar la sonrisa con un mes de vida que no es nada entonces lo que hay que enseñar fundamentalmente es a que ellos expliquen las emociones que tienen para eso hay a mí me gustan particularmente algunos cuentos que a través de ejemplos y con determinadas caras por ejemplo con una cara feliz o con una cara más triste expresan lo que son los sentimientos a través del cuento esto lo van a poder hacer pues a finales ya casi del segundo año de vida y luego explicándole las cosas de manera sencilla los niños van a entender perfecto los niños reconocen fácilmente y es prácticamente innato que alguien está triste entonces lo que explica es decirle papá está triste esto se puede acompañar ya digo de determinados cuentos o determinados a veces incluso juegos que hay pero lo fundamental es ser claro en lo que nos está pasando y también que es una parte muy importante de la educación emocional en por qué pasa en términos en que ellos puedan entenderlo vale las emociones sí la van a entender y son capaces de entenderla desde muy muy pequeños vale cuando un niño oye a sus padres gritar con seis meses se va a echar a llorar casi seguro eso lo va a entender vale el enfado la tristeza la alegría son cosas que se entienden desde muy muy pequeños y lo que tendremos que enseñarles es expresarlo y a mí particularmente un método que me gusta mucho son los determinados algunos cuentos que hay en las librerías infantiles para ayudar a que el niño reconozca qué emoción es cada cosa y qué significa cada una de las palabras con las que se identifica esa emoción perfecto antes de dar por finalizada ya la ronda de preguntas que las hemos resuelto todas súper bien Inigo muchas gracias tenemos un espectador que nos pregunta quiere hacer un matiz en términos de juguetes nos pregunta si las bicis sin pedales son recomendables a partir de los dos años las bicis suelen van a partir de los dos años entiendo que con vamos las bicis sin pedales entiendo que entiendo que se refiere a la de a las bicicletas de equilibrio que son las que el niño tiene que empujar en general las cosas con ruedas estilo monociclo o las motos estas chiquitinas a partir de los dos años de vida también es una buena opción a partir de los dos años ya van a algunos niños incluso antes vale a partir de los 18 meses pero a partir de los dos años ya los niños van a ir como motos a todos lados van a coger todo y van a sin ningún problema se pueden introducir a partir de esa edad perfecto pues nada Inigo esta era la última pregunta mil gracias creo que ha quedado todo súper claro nada vamos a seguir aprendiendo temas de alimentación de crecimiento de los más pequeños en estos webinars que realizamos junto a Nesle Baby and Me y aprovecho también para recordaros que hemos realizado una colaboración con Nesle que a través suyo tenéis la oportunidad de probar durante tres meses de forma gratuita el servicio de pediatría digital de ELMA para poder resolver cualquier consulta que tengáis sobre el cuidado y el bienestar de vuestros peques y nada gracias por todos el próximo webinar será el 3 de diciembre y como os avanzaba el doctor de Noriega hablaremos sobre la introducción de la alimentación complementaria así que bueno gracias a todos por venir Inigo muchas gracias ha sido un placer como siempre muchas gracias a vosotros y nos vemos en el próximo webinar gracias hasta luego muchas gracias 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 gracias